hola qué tal bienvenidos nuevamente a su canal de recetas a la cocina con teresita vean nada más qué delicia vamos a preparar hoy un sabroso y refrescante ceviche de pescado así es que vamos a ver esos ingredientes empezamos fileteando medio kilo de pescado dorado este también se puede hacer con pescado cochito vean nada más qué calidad de pescado aquí se va a cortar en pequeños trocitos para curtirlo necesitaremos el jugo de 15 limones agregamos el jugo de los 15 limones al pescado ya picado en cuadritos si eres nuevo visitando este canal te invito a que te suscribas le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las siguientes recetas a subir aquí se sal pimienta al gusto el pescado tapamos con papel film y lo vamos a dejar reposando en el refrigerador por una hora en lo que dejamos curtir en el refrigerador vamos a picar las siguientes verduras chile serrano al gusto tomate cilantro cebolla morada y pepino la cantidad de verdura ya es totalmente al gusto aquí ya está curtido el pescado y ahora se le agrega la verdura esta se revuelve muy bien y solamente se rectifica de sabor esta receta se prepara mucho aquí en mazatlán porque la verdad es muy refrescante y muy sabrosa obviamente no puede faltar una cervecita de su preferencia la preparamos en tiempo de calor en cuaresma para ir a la playita para disfrutar una peli para disfrutar un partido de fútbol o cualquier evento este ceviche está lleno de color y de gran sabor a todo costeño se nos hace agua la boca cuando estamos preparando esta receta o no finalizamos rectificando de sabor y a disfrutar este cevichito con una salsita de botella y miren nada más que chulada así que no esperes más y prepara esta receta espero te haya gustado este vídeo y me des tu apoyo dejando una reacción nos vemos en la próxima receta si te gustó este vídeo no olvides compartirlo en tus redes sociales sígueme en a la cocina con teresita youtube suscríbete facebook instagram y tiktok hasta luego